¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a ver cómo actualizar tu HX Stomp a cualquier actualización. ¿Listo? En este caso vamos a entrar a la página de Line 6, que es esta que está aquí, se las voy a dejar abajo en la descripción. Y vamos a ir acá a la parte de Downloads. Antes de ir a actualizar, sí o sí tienen que tener primero el programa HX Edit. ¿Cómo lo logran? Aquí en la página de Line 6 Downloads, aquí buscan lo que es la HX Stomp, o cualquiera. Básicamente puede ser, digamos en este caso es HX Stomp, tienen la XL, la LT, cualquiera. En el caso es la Stomp, el software, ¿cuál es el que vamos a descargar? HX Edit, este que está aquí. Y aquí pues ya les dice, depende del computador que ustedes tengan, pues en mi caso ahí ya automático, le ponemos Go, bueno, todo lo demás, descargamos el programa. Para descargar el programa hay que tener una cuenta, entonces bueno, crean su cuenta, todo el tema, descargan la primera y última actualización. Descargan esto y listo. Ya después de que tienen el programa, abren el programa que es este y dejan conectada su HX Stomp, ¿listo? O sea, su HX Stomp debe estar conectada al computador. Y automáticamente, de una vez, les sale este aviso donde dice que hay una nueva actualización para la HX Stomp, que si la queremos hacer, entonces pues le decimos OK. A veces he escuchado de algunas personas que hacen la actualización y les borra las cosas que ya tenían. En mi caso nunca me ha pasado eso, pero pues para ser precavidos, inténtenlo. Entonces hagan como su backup y le ponemos OK. Aquí nos dice última actualización tanto del HD500 este, o sea, el programa, y también de la Stomp. Entonces aquí primero vamos a actualizarla el programa. Listo, aquí básicamente estamos instalando el programa, sencillo. Vamos con todos los pasos, continuar, aceptamos, licencias, que sí, damos nuestras claves del ordenador, de todo básicamente, y esperamos. Aquí volvemos y abrimos el programa que se acaba de actualizar y está conectando con la HX Stomp. Entonces ahora sí, otra vez, o sea, primero había que actualizar el programa, en este caso, y segundo, si nos aparece solo esto, es que es solo la HX Stomp. Si ustedes se dieron cuenta, en este caso tuve que actualizar las dos cosas, no importa, vamos con la HX Stomp, y básicamente acá nos va a aparecer. Acá nos dice que creemos un backup, bueno, creémoslo, sí, lo voy a dejar en documentos, aquí dice documentos, line 6, tonos, helix y backups. Entonces crear backup, por si acaso, está creado todo el backup, los impulsos que tengo, favoritos, bueno, todos los presets y todo lo que tengo, va a crear el backup. Ya si ustedes se dan cuenta, aquí en la HX Stomp ya está diciendo que está transfiriendo la información, entonces vamos a esperar. Listo, está el backup completado, ahí está la licencia de usuario, ok, le decimos que listo, descargue todo lo que tenga que descargar. Y la Stomp automáticamente, si ustedes se dieron cuenta, se apagó. Dice que está instalando, ahí volvió a prender, estos son los procedimientos y esperar. Listo, aquí empezó, ahora sí a descargar, está el porcentaje y va corriendo de una vez. Y básicamente ya terminó. Aquí nos está diciendo todo lo que había, listo. Volvemos a la HX Stomp y si se dieron cuenta, no eliminó absolutamente nada de lo que ya tenía. ¿Qué fue o qué es lo nuevo? Si no estoy mal, hubo nuevos temas Legacy, vean. Hay nuevos pedales, había escuchado que habían nuevos, entonces bueno, vamos a estarlos checando. Y algo de unos amplificadores, que habían nuevos. Entonces, pues bueno, vamos a estar acá checando todo lo nuevo. Y cualquier cosa, amigos, así es como lo actualizamos. Si quieren que probemos lo de la actualización y demás, déjenlo aquí en los comentarios. Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.